La mejor lucha libre del mundo, hoy desde la Arena México Función Especial desde la México Catedral Las damas luchadoras, las amazonas del reino aparecen en el rombo de batalla La reina Marcela haciendo equipo con Luna Mágica y Goya con la debutante en contra de la comandante Princesa Sukey, Princesa Blanca, vaya confrontación con lo mejor de las damas luchadoras en el Consejo Mundial Amigos de Canal 52 MX, desde la Monumental Arena México, las damas luchadoras Son las bellas del cuadrilátero, no quiere saber nada la Princesa Blanca de Goya con La está empujando prácticamente la comandante La campeona nacional no quiere saber nada ahí de Goya con Ya nada más, es que es mucho el toleraje de esta mujer Y ahí está, con cara de espanto la potosina Extraordinaria luchadora ruda, la Princesa Blanca muestra su poderío Goya con Ahí posando para todos los amigos de Canal 52, echando el estilo además Gran simpatía de esta mujer, las damas luchadoras que es un capítulo aparte y brillante en verdad Dentro de la historia de la lucha libre mexicana Aquí está, chocando prácticamente ante esa muralla la Princesa Blanca Echándole ganas al asunto y contestándole de esta manera al pecho de Goya con Ahí está, y la respuesta de esta mujer que va hacia las cuerdas No es interesante este de las damas, observen ustedes como metió el brazo para enganchar a su rival Y luego utilizando todo su tonelaje y aquí está esta muñecota que es Goya con Lo guardo para ganar Tal es así, Miguel de Medinares La presencia de esta mujer que no obstante el tonelaje tiene mucha clase Incluso para realizar movimientos tan sencillos como los que nos mostró hace un momento Aquí está la comandante Llevando de pilar a poste a la mujer que tiene nombre de canción Luna Mágica Y luego ese azotón de frente lastimándose todo esta mujer Que está pues prácticamente recuperada en la lucha libre profesional después de su maternidad Cuidado, cuidado, ahora el ataque furtivo de la técnica La pierna de la comandante que se posa en el plexus solar de la rival Mayor tonelaje, mayor estatura de esta última, Julio César Rivera Ahí está, señoras y señores, vamos a ver qué hace la norteña La Tamaulipeca Luna Mágica con menor estatura que la comandante Sin embargo se la puede llevar al baile Ahí le está enganchando, azotando a esta mujer Conocida también como la teniente Armas Buenos Aires Las tijeras voladas por parte de Luna Mágica La mujer del gran regreso pide el apoyo del público Momentos de confusión en este ring sagrado de la arena México Pero ya la tiene la comandante, le deja caer Ahí el tonelaje La pudo haber acabado Sin embargo le está dando tiempo a su gay también para que le saque lustre a las botas En la humanidad de Luna Mágica Y por supuesto que el público presente Reprueba la acción de la comandante Y ya aparece Goya con 100 kilogramos de sensualidad De esta mujer desafiando a la comandante Hasta que se encontró la teniente alguien de su forje Exactamente son de nivel Ingresa, se molesta, Marcela empieza a repartir golpes Pero no puede con tres por supuesto Y así la están castigando, la están sometiendo Como tiene que ser Se metió muy brava Marcela Sin embargo tanto Princesa Blanca y la comandante Están haciendo las suyas Van sobre la técnica La giran así La cruceta La está volteando Y aquí va a terminar seguramente Es la capitana Señoras y señores La primera caída ha terminado Así trabaja un equipo por parte de La comandante Princesa Blanca y Princesa Sufé Haciendo que la capitana fuera vencida Y gana la primera caída El público se divide Los pequeñitos, las familias Algunos apoyando las rudas Otras a las técnicas Pero esa es una diversión Vamos a ir señoras y señores Amigos de Canal 52 A la página de la repetición Observen ustedes aquí el tratamiento Para la excampeora natural Y excampeora mundial Marcela Vaya cruceta a la inversa Una especie de jaquebatina A las extremidades inferiores Una variante ahí De esa famosa cruceta de jaque mate Aquí a la inversa Ya nada más Y luego todavía llegan la comandante Y la princesa Sufé Para arrancar la rendición a Marcela Desde otro ángulo Desde otra perspectiva Observen ustedes Primero la cruceta que aplica La princesa blanca Es un castigo que tiene muy hecho Esta mujer La campeona nacional Ahí rendía precisamente A Marcela Señoras y señores Estamos en este escenario La monumental Arena México Una pausa Regresamos Con 16 años de profesional Charlie Manson Ha tenido grandes derrotas Pero también Grandísimas victorias Vamos a recordar Cuáles han sido Sus campeonatos Cuatro veces Campeón nacional atómico Campeón mundial Semicompleto de la UWA Campeón nacional completo Este 3 de septiembre Te invitamos A festejar El 77 aniversario De la lucha libre Aquí en México ¿Dónde? En la Catedral de la lucha libre En la Arena México Te esperamos No faltes ¿Qué tal amigos? Septiembre Un mes de festejos De celebrar Nuestro bicentenario 200 años 200 años De trabajo De esfuerzo De sacrificios De evolución De lucha Y la lucha libre También 77 años Te invitamos Este 3 de septiembre A celebrar Esta doble fiesta Nuestro bicentenario Y 77 años De lucha libre Ven Para el personaje de apestoso ¿Te inspiraste en Johnny De? Él se inspiró en mí Porque yo vengo De descendencia de piratas Desde hace muchísimo tiempo Y ahora Ahora que estoy unido A los apestosos Soy el pirata del cochambre Con mi pericote este ¡Bucanero! ¡Dame la patita! ¡Bucanero! ¿Cómo se llama El perico, Bucanero? No, bien No tiene nombre Eso es decisión De todo el público Eso es un regalo Para toda la afición Que sigue a los apestosos Y que sigue aquí A los gediondos Y al pirata del cochambre Ellos Ellos le van a poner el nombre Y lo van a mandar A un correo Que va a aparecer En sus pantallas ¿Hasta dónde vas a llegar Con esta mascota? Pues hasta Conquistar todos los mares Todos los tesoros Y a conquistar La arena México ¡Bucanero! ¡Dame la patita! ¡Bucanero! ¡Quiero volar! ¡Quiero volar! ¡Bucanero! ¡Bucanero! Oye ¿Quieres ponerme el nombre? Manda tu correo aquí Arras de luna Los 30 minutos Más intensos De la lucha libre Profesional ¡Ah! 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 ¡Periquito! ¡Dame la pata! ¡Periquito! ¡Periquito! Ya estamos de vuelta a acciones de la segunda, segunda caída. Belleza por partida doble en el pasillo de la fama para dar y repartir. Señoras y señores, vamos a ver qué pasa con las seis protagonistas de esta primera batalla a través de Canal 52MX. Y esto sí ha sido candente, cuidado, ¿eh? Porque en el duelo superestelar viene una edición más del Consejo Mundial de Lucha Libre en contra de los independientes. Pero mientras ese momento llega quien está sufriendo ya en este ring sagrado de la Arena México es ni más ni menos que la debutante, la mujer que apenas da sus primeros pasos luchísticos llamada Goyacon. Pero la familia Alvarado está sufriendo, vean a la princesa blanca cómo la puede castigar. ¡No! En salvo hacia la parte, tremenda nalgada. Y vaya que si le está doliendo a esta muñeca de 100 kilogramos de sensualidad. Aparece Sugey también pateando a la más novata del bando de las científicas. Sufriendo ahora está Luna Mágica y es que donde aparece la comandante Miguelito Linares siempre, siempre es un sinónimo de terror y una pesadilla para las rivales. Y ahí va precisamente sobre Lura Mágica. Por cierto, ha bajado de peso Lura Mágica, ¿eh? Ya con más condición, que bueno, nos da muchísimo gusto por ella. Había retornado con algunos kilos de más al ambiente luchístico. Pero bueno, pues ha agarrado ya su ritmo rápidamente. La condición que ha metido al gimnasio. Y ahora vean nada más qué clase de impacto se lleva la pierna Marcela. Ahí queda fuera del cuadrilátero. Va a ser muy difícil este compromiso para las técnicas. Tres rudas de muchísimo peligro de experiencia. Mucha lona recorrida, las tres. Las tres tienen ya bastante que contar en este mundo fantástico de la lucha libre. Y el público, bueno, pues ahí comentando todo lo que sucede en este cuadrilátero.